¿Qué es la violencia? Los actos vandálicos en contra del monolito del fiscal Danilo Anderson se cometieron el día sábado cuando la marcha opositora pasaba por el sitio. Al acto también asistieron vecinos del sector quienes al mismo tiempo repudiaron estos hechos. Vamos a llevar el día viernes a las 10 de la mañana en el monolito que está en Luchadoramo. Invitamos a todas las organizaciones sociales, invitamos a las organizaciones de los derechos humanos, invitamos a los trabajadores, invitamos a los diferentes gremios, a los médicos, invitamos a toda la población venezolana que de verdad está comprometida con nuestra formación social en el país, y sobre todo en paz, en democracia, que nos acompañen este día a este acto que va a recuperar lo que somos realmente los venezolanos. Los venezolanos somos amantes de la paz, los venezolanos de verdad no actuamos de esta manera como se actuó con Danilo, o no con Danilo, con el monolito que representa a Danilo, y lo que estamos buscando es la unificación de todos los sectores, entendemos que puede haber diferencias, pero también tenemos espacios políticos en donde esas diferencias se pueden resolver a través del consenso, y no de esta manera violenta. ¡Gracias!